Se han olvidado de Chiclana. Así ha resumido hoy la parlamentaria andaluza del Partido Popular, Teresa Rusillero, la presentación de los presupuestos que ha elaborado la Junta de Andalucía y que para nuestra ciudad no aporta nada, según ha dicho. Ni una vez Chiclana. Pasado por López Gil. Esto es lo que ha presentado. ¿Dónde viene Chiclana? ¿Dónde viene? Esto es el documento que han pasado ellos. Pero yo tengo el documento oficial de todos los presupuestos. No viene Chiclana. Es que no viene. Es que va a venir cero euros. Los populares reclaman reivindicaciones históricas como el Centro Educativo de la Banda, el Centro de Salud de los Gallos, la Ronda Oeste, así como la implicación del Gobierno andaluz en el proceso de regularización de viviendas. Tenemos que ir de la mano del vicepresidente de la Junta de Andalucía, del consejero de la presidencia de Jiménez Barrio. Tenemos que tenerlo de aliado. Tenemos que ir de la mano para que nos abran las puertas, para que nos ayude, para que el Gobierno de la Junta de Andalucía colabore económicamente en el proceso de regularización de viviendas. La Parlamentaria Popular ha querido evidenciar que estos presupuestos no vienen provincializados, no están hechos al detalle, por lo que todo lo que están vendiendo es falso, según ha criticado hoy en rueda de prensa. Si ponen una partida, mejoras de centro de salud, estoy poniendo un ejemplo, 10 millones de euros, esos 10 millones de euros los venden en Cádiz. Se van a Malaga y venden los mismos 10 millones de euros. Se van a Granada y venden los mismos 10 millones de euros. Y luego nosotros analizamos la ejecución presupuestaria y no cumplen nada. Y además es muy fácil saber si venían los mismos 400.000 euros de mobiliario para el Centro de Salud de los Gallos y nos han comprado, pues es que eso es un estudio. También ha hablado del anuncio del PSOE sobre el edificio Tecnotour, que se va a convertir en centro de formación para turismo y congresos, pero en el presupuesto no viene nada. Además, antes habrá que hacer un convenio con la Diputación de Cádiz, que es de la que dependen las instalaciones, según ha recordado la parlamentaria andaluza del PP. Teresa Rusillero también se ha referido al empleo, pero nada se ha puesto en marcha, lo mismo que con la Avenida del Mueble, donde no aparecen las mejoras anunciadas por el PSOE. Gracias por ver el video.